Nos metemos de lleno en esta situación y vamos a tomar contacto con nuestro móvil en Cabaña Leiva para escuchar a los vecinos Fiamma que están muy angustiados y cansados de hacer reclamos que no tienen respuesta. Buenas noches. Hola, buen martes para todos. ¿Cómo están? Exactamente, nos vinimos aquí a Cabaña Leiva. Los vecinos están desesperados. Una situación que ya los pasa por encima y se sienten realmente olvidados. Sienten que el norte está olvidado, que justamente la zona donde ellos viven aquí en Grandoli y 10 de Andino es específicamente las cuadras que más perjudicadas están. Podemos observar que en este lugar tenemos la luz de la cámara y una luz en la esquina, pero a los alrededores es increíble la oscuridad. Es algo que no se puede creer, que se repite en diferentes barrios y que da lástima que gran parte de la ciudad de Santa Fe se encuentre así. Nosotros nos sumamos a esta convocatoria de todos los vecinos aquí de Cabaña Leiva. Y estamos con Ramón, uno de ellos, que nos va a contar la situación que están atravesando. Buenas noches, Ramón. Bueno, buenas noches a ustedes. Gracias en nombre de todos los vecinos por apoyar esta lucha que emprendimos hace unos días. Con justa razón. Nosotros también pagamos impuestos. Y bueno, vino una persona el otro día, el día 11, cual va a presentar un proyecto donde concurrieron muchos más vecinos, por lo que acaba de decir la periodista. Luz, agua. Tenemos la nota presentada. Reclamos de toda clase, a cada hora, toda la semana. No hay respuesta de nada. Un barrio olvidado desde muchos, muchos años. Lo sé por vecinos más viejos que habitan este barrio. No hay apoyo. Parece que Cabaña Leiva vive, no sé, en la Antártida. Porque nadie, nadie aparece. Excepto estas personas que están aquí presentes esta noche. Es todo debido a reclamos. Luz, ripio, cruces de calle. Días de lluvia. No hay salida. Hay soluciones. En el 2003 se tapó un pasaje, un cruce de calle aquí en Blas Parera y tenía en Telosa principal, muy principal, porque corría el agua. Eso lo tengo entendido por vecinos que me han dicho. Está tapado. ¿Por qué no lo destapan? Y sería una gran solución para el barrio. Le paso a que otros vecinos tengan sus palabras que son más antiguos en el barrio. Bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Ivana, estábamos hablando justamente antes de salir en cámara del problema principal, el dispensario. ¿Qué es lo que ocurre? Dispensario. Bueno, mira, el dispensario tiene dos alitas nomás, que atiende el pediatra y el clínico. Después, la parte de arriba, yo no entiendo por qué no lo ocupan. Lo ocupan para un gimnasio tremendo vecinal. Tenemos tranquilamente, se puede ocupar enfrente. Pero no sé qué pasa con eso. Hoy yo fui... La atención médica es buenísima, porque los doctores son buenísimos, pero la gente de ahí misma es mala atención. Son mal contestados, no te atienden bien. Y como es, uno va porque está realmente enfermo, no va porque tiene ganas de ir. Pero ese es el primer tema que hay acá. No hay atención en el dispensario, como se debe. Son las dos del mediodía y no podías reclamar nada, no podías pedir un remedio, no podías pedir nada. Te mandan acá al... ¿cómo es? Al Iturraspe, que también es una vergüenza. Y otra cosa, yo vengo reclamando de la gestión pasada un árbol, que me lo corten, porque yo tengo a mis dos sobrinas con discapacidad. Y los días de tormenta es impresionante cómo se mueve ese árbol. Yo ya reclamé muchas veces porque no lo vienen a cortar. Ese árbol está a punto de caerse. Si se caen, quedan mis dos sobrinas en casa, porque eso se va a caer arriba de la casa. Y otra cosa, acá, de Andino para allá, no sabemos para quién pertenecemos. Supuestamente para acá va a la Leiva, pero para allá no tenemos respuesta de nadie. La vecinal, no nos dan ni cinco de pelota. Lo único que te dicen, anda a quejarte a Luis Mino. Esa es la contestación que te dan. Pero no puedes reclamar nada a la vecinal. Yo estoy automáticamente redesconforme con la vecinal. Lo único que te dicen, ellos no pueden hacer nada, que no figura como un barrio carenciado. Acá hay muchos chicos, acá a la vueltita nomás vos podés ver, hay muchos chicos que necesitan. Hay un poli de nuevo que se hizo, que también hay chicos que pasan necesidades todo el día. Eso fue hoy que podemos hacer una copa de leche o algo, porque también pasan muchas necesidades de los chicos del barrio. Y acá dicen que no es un barrio carenciado. Pero no, es un total abandono. Bueno, Ivana, también hablamos hoy de la diferencia que hay entre... De la calle esa para acá parece que no existen. Y de allá para allá otra cosa. No, 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 por eso, 10 andinos para allá está todo bien. Vos fijate que tienen luces, tienen la asfaltada. O sea, pase el colectivo, está bien que pase el colectivo, pero yo vivo allá atrás. Tengo que caminarme bastante escuadra, hay descampado. Y por eso acá parece que no pertenecemos acá, el tema es la gente, los chicos que salen, que entran temprano al colegio, que tienen que salir de la oscuridad. Por eso el reclamo, iluminación urgente, urgente. Yo personalmente he ido a reclamar a alumbrados públicos. Me contestan, no hay material. No sé si ustedes cuando salgan pueden filmar la vereda del cuete. Ocho columnas sin alumbrado. Me dijeron que es problema subterráneo. ¿Por qué no lo solucionan? Si saben lo que es. No hay una garita. La gente no puede tomar el colectivo. No puede bajarse. Vayan a tomar un colectivo a las 4 o 5 de la mañana que hay obreros que van a trabajar. Son todos asaltados. Hay una señora a una escuadra de aquí, porque el otro día caminando el barrio me notificó, la asaltaron 10 veces. Y tiene discapacidad la señora, porque va a tomar el colectivo ahí. Esto ya es insostenible. Es la realidad en todos los barrios. Yo lo conozco, lo sé. Pero hay que dar una solución a esto. Bueno, Raúl, inseguridad, el tema también de la basura, la poca iluminación. ¿Qué nos puede decir usted como vecino? La inseguridad es hace tiempo. Hace bastante tiempo la inseguridad que hay. Si bien por ahí anda el móvil, pero ya sabemos, culturalmente conoce la gente que anda por qué anda. Sí sabemos que, por ejemplo, pasan a llevar al compañero o a buscarlo, casualidad, pero cuando hay una inseguridad no te responden. Acá la placita se llena la noche de chicos que consumen, ¿no? La limpieza fundamental es simplemente la recolección del residuo. La falta de agua que no hay presión hace años. Y yo creo que no sé si va a haber solución porque los caños que van puestos en su momento no son los adecuados. Calcule que en este momento hay caños que están perdiendo y no hay presión. Imagínese si le mandan la presión que corresponde, que es la que nosotros necesitamos para tener agua toda, no la van a reventar todos los caños. O sea... ¿Y cómo es vivir así, sin presión de agua? Y el que puede, yo, gracias a Dios, pude hacer las perforaciones. Perforaciones, entonces tengo agua subterránea. Y bueno, con eso uno llena tanque. Pero bueno, no todos los vecinos lo pueden hacer, ¿no? No todos los vecinos lo pueden hacer. Después también hay una cuestión en épocas de baja tensión. No arrancan las heladeras, no arrancan los aires. En épocas de que hace mucho calor. En fin, eso también es un problema. El otro problema que no lo mencionó ahí, pero sí y no, es el tema del transporte. O sea, llega un horario, el transporte, olvídate. Y no tiene la frecuencia con la que figura en la página que va a pasar a tal hora, no. Tienen imposibilitados a movilizar. No, llega la... Pero todo esto conlleva el tema de la inseguridad. Claro, todo esto suma la inseguridad. O sea, la gente, le digo, porque directo tienen que venir de las 11 de la noche del centro y no ya no... Se tiene que tomar un remir el centro, porque el colectivo ya no viene. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y espero que esto sirva así. Gracias por el tiempo. Porque me acabo de enterar acá por unos vecinos que tienen los postes, los focos, y tampoco vienen, que es esa esquina, mira. Cable, balastro. Balastro, todo completo, y no viene alumbrado tampoco. Así que estamos viviendo una situación media fuera de serie, me parece a mí. Sí. Bueno, Jimé, el pedido de esa especie... Un segundo. El tema de la recolección de ramas. Vienen, descortan las ramas, los árboles, los amontonan todos en esta esquina. Después viene el personal que tiene que cortar también la plaza, amontonan las bolsas ahí. Se hace el reclamo de la municipalidad. La municipalidad dice que si hay basura en bolsas y al lado o encima están las ramas, que el recolector de ramas no lo va a llevar y el recolector de basura tampoco lo va a llevar, porque las ramas tienen que estar separadas de la basura. Son ellos mismos los que lo ponen todos juntos. Sumado que después los vecinos, que también tienen un poco de maldad en sí, porque ponen basura que no tendrían por qué ponerla ahí. Se junta todo y, bueno, ahí tenemos un basural a cielo abierto y hay muchas criaturas que andan dando vueltas, jugando, se llena de ratas. También está hecho el reclamo y pasado a higiene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Jimé, un montón de reclamos, lo vemos en diferentes partes de la ciudad de Santa Fe, pero parece que aquí en Cabaña Leiva se están dando todos juntos los reclamos y realmente nosotros que estamos aquí podemos apreciar y podemos decir la verdad. Y los vecinos tienen razón. Es imposible estar acá cuando baja el sol y ahora, bueno, porque somos muchos, pero si no, casi nadie está caminando. Creo que la mayoría de los vecinos a las seis y media, seis de la tarde, ya ingresa a sus hogares con la idea de no volver a salir por todo esto. Y se le suma la inseguridad también, ¿no? Muchísimas cuestiones, Fiamma, que necesitan una solución urgente en algunos casos y varias de ellas se quedaron plasmadas a través de las cámaras como la falta de iluminación, el tema de la no recolección por ahí de las ramas y demás. Y por eso también la cantidad de vecinos que se han concentrado allí en Cabaña Leiva que querían hacerse escuchar, querían hacer oír su voz. Fiamma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos reencontramos.